¿Qué tal mi gente de compañía Alfaro? Mi nombre es Alex y en esta ocasión para decirles dos grandes noticias Así es que no esperemos más, quédate en este video hasta el final ¡Check it out! Adivinen, noticia número uno ¿Qué nos ha llegado? La Jackson James Loomis Kelly Un cuerpo popular, excelente mastil Homebockers de alta potencia, una guitarra definitivamente para rockear Así es que, ¡escuchémosla! Noticia número dos, señores, arranca Black Friday a partir del día de hoy 15 de noviembre hasta el 26 de noviembre Con 30, señores, 30% de descuento en productos arriba de 49.99 Señores, una locura lo que compañía Alfaro está haciendo y tienen que aprovecharlos Segundo, también pueden realizar el pago de sus equipos y guardarlos hasta el 24 Tenemos una bodega visitada para todos esos Santos Clos Que van a guardar sus equipos hasta el día 24 Y sin más preámbulos, espero que les haya gustado este unboxing de esta tremenda guitarra Así es que, ¡ven por la tuya! ¡Check it out! ¡Suscríbete al canal!